en el municipio de Escobedo, Nuevo León, un motociclista esquivó a la muerte. Vea como en cuestión de segundos se da cuenta del paso del tren, por lo que alcanza a inclinar la moto para derrapar y salir proyectado hacia un costado de las vías. Testigos del accidente acudieron a auxiliar al motociclista, quien se levantó ileso. México firma un acuerdo para adquirir 35 millones de vacunas en contra del COVID-19 de la farmacéutica china CanSino. El canciller Marcelo Ebrard festejó el hecho y dijo que representa más opciones para nuestro país. Gobernadores del PAN acuerdan a ser obligatorio el uso de cubrebocas en sus estados. Además, harán más pruebas para detectar contagios. También se van a coordinar con el gobierno federal para la aplicación de las vacunas. Los estados gobernados por el PAN tomamos la determinación de trabajar con absoluta seriedad, sustentados en el conocimiento científico para proteger la salud de las familias. El Senado aprueba la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular las actividades de los agentes extranjeros en el país. Incluye el intercambio de información y la prohibición de que realicen detenciones. El presidente López Obrador dice que no hay una oposición fuerte en el país, aunque sí legítima, por expresar su desacuerdo con el proyecto de nación. Invita a sus adversarios a presentar otras propuestas. La verdad que no tenemos una oposición muy fuerte, entonces no hay nada que temer. Los asaltos siguen a la orden del día. En esta ocasión, una joven que se encontraba hablando por teléfono en San Martín Mexicapan, en Oaxaca, sufrió el robo de su celular. Un sujeto se lo acerca y se le intenta quitar el teléfono, comienzan a forcejear y la mujer es arrastrada hasta la rata que logra su objetivo y escapa con el celular. Pues sí, toda una figura del mal ejemplo. Así se divierte el alcalde de Santiago en Nayarit, Rodrigo Ramírez. Es una fiesta donde acudieron más de 100 personas en plena pandemia y sin medidas sanitarias pertinentes. El presidente municipal aparece bailando con una cerveza en la mano y sin cubrebocas. Mucho menos a la distancia, pero este no es el único escándalo del flamante presidente municipal de Santiago. El mes pasado fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por violencia de género luego de amenazar públicamente y golpear a su pareja sentimental, Paloma Díaz. Un imbécil total y absoluto este estúpido. La incongruencia de los maestros en Chiapas es sorprendente. No quieren clases presenciales porque argumentan que no hay condiciones por el tema del COVID-19, pero eso sí, mírelos, son buenos para marchar. Ayer integrantes de la Coordinadora Nacional amenazaron con no regresar a clases en enero, como lo estableció la CEP en los estados que ya se encuentran en semáforo verde, durante las protestas en Tuxtla Gutiérrez, en donde la mayoría de los profesores portaba cubrebocas, pero obviamente no había sana distancia. También exigieron que no desaparezca el Fondo de Ahorro y Beneficio Social, así como la libertad de los llamados presos políticos. El paro, el paro, es culpa del Estado. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, una pareja de adultos mayores murió intoxicada al registrarse un incendio en su domicilio. El fuego inició con un calefactor que los abuelitos tenían en la sala para mitigar las bajas temperaturas. Los bomberos rescataron los cuerpos del fondo de la casa en donde se refugiaron de las llamas, pero lamentablemente el humo los alcanzó. En Acámbaro, Guanajuato, colectivos y personal de la Fiscalía Estatal localizaron 35 bolsas con restos humanos en fosas clandestinas en las faldas del Cerro del Toro. De acuerdo con los primeros reportes, los restos son de cuerpos que fueron desmembrados e inhumados recientemente y estaban enterrados a un kilómetro de profundidad. Ayer en Oaxaca, el alcalde de Tlaxiaco, Gaudencio Ortiz, fue detenido por un adeudo económico a ex concejales que se tiene desde el 2017 y 2018 ante la falta de recursos financieros en las arcas municipales. El presidente municipal solo permaneció arrestado 12 horas en los separos de la policía estatal. En la comunidad de Santa Rita, el invernadero en Oaxaca, un grupo de indígenas mantiene retenidos a tres funcionarios del Ayuntamiento de las Margaritas y a un delegado del gobierno. A cambio de dejarlos ir, piden la construcción de 240 viviendas que les prometieron, además de la liberación de sus tres compañeros, quienes fueron detenidos en octubre del año pasado, luego de que amarraran y arrastraran al alcalde de las Margaritas, José Luis Escandón. Estas cuatro personas están aquí en la casa de Jidal, que van a estar como uso de costumbre en la comunidad y van a estar aquí en la comunidad. Esperamos que el secretario de gobierno intervenga y que haga una liberación de los tres compañeros que hemos viniendo gastado, gastando dinero y gastando dinero que no ha habido ninguna respuesta. En Durango, la madrugada de este miércoles, la doctora Azucena Calvillo, acusada de intento de homicidio por el magistrado Héctor Silva, a quien había atendido por COVID-19, logró su libertad provisional bajo caución. En medio del llanto, la doctora Azucena agradeció las muestras de solidaridad. Te los agradezco con el corazón. Estoy nerviosa. Yo nunca había estado en una situación así. Muchas gracias por estar aquí apoyándome. Es una persona que no está acostumbrada a los problemas y razón por lo cual está destrozada anímicamente. Ella está ahorita en un shock postraumático. Ayer en punto de las 8 de la noche, las puertas de la Basílica de Guadalupe fueron cerradas para evitar aglomeraciones de peregrinos que buscan celebrar a la Virgen en el marco del aniversario 489 de su aparición. El recinto católico permanecerá cerrado hasta el domingo 13. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantienen en los accesos para evitar cualquier incidente. ¿Qué opinión le merece que se cerraron las puertas? Bien, ahora sí que por seguridad está bien. Se llega, pero está cerrado, ¿no? Y yo creo que ahora vendremos hasta el día lunes. Pues no consideramos que iban a cerrar antes de la hora. Estaban cerrando ocho y media, nueve de la noche. En Monterrey, Nuevo León, la imagen de la Virgen de Guadalupe fue colocada nuevamente en su lecho, en el río Santa Catarina, en donde se instaló en 1990 para la visita del Papa Juan Pablo II. Esta estatua fue derribada en julio del 2010 con el paso del huracán Alex. La Virgen, que tiene 12 metros de altura y un peso de siete toneladas, permaneció en el fondo del río hasta el pasado 26 de julio, en donde quedó al descubierto por el embate de la tormenta Jana. Cambiando de tema, en Oaxaca, el estado se mantiene en semáforo amarillo de la pandemia y ahí decenas de vendedores ambulantes instalaron una feria en el Zócalo de la ciudad y la Alameda de León. Juegos mecánicos y puestos de comida traen a decenas de familias que guardan muy poco la sana distancia. Algunos comerciantes argumentan que no han recibido ayuda del municipio, por lo que tienen que trabajar para recuperarse, mientras que otros ciudadanos no están de acuerdo con la verbena popular por el peligro de contagio. Eso está muy malo ahorita, totalmente malo, porque eso no deberían de haberlo autorizado, no, más que todo, porque con el virus que hay y todo esto que ponen, cala más gente y es cuando más enfermedades va a haber. No sabíamos que estaba esto, pero sí, la verdad, da miedo y creo yo que va a haber más contagio. Vamos a saludar con mucho gusto al señor Enrique Villanueva, de la Información Internacional. Quique, buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy buena mañana. Te cuento que México denunció a la Organización de Estados Americanos que está actuando de manera intervencionista en Venezuela, esto tras votar en contra de la resolución que rechazó las pasadas elecciones legislativas en el país sudamericano. De acuerdo con la embajadora del Servicio Exterior Mexicano, Luz Helena Baños-Rivas, la organización no posee ni puede arrojarse competencias que no le corresponden como el reconocimiento de gobiernos. Y mira, dos personas en Gran Bretaña que recibieron la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech sufrieron una reacción alérgica. Por ello, reguladores británicos les aconsejaron aplicarse la dosis a quienes tengan historial de alergias severas. Salud Pública en Inglaterra confirmó la reacción alérgica en dos miembros de su personal durante el primer día del programa británico de vacunación contra el coronavirus. Paco, este tipo de noticias las vamos a seguir escuchando porque independientemente de que son atípicas, se tiene que estar registrado este tipo de cambios. Sí, por supuesto, y creo que por eso cuando se hace con tanta premura, pues es parte de los resultados. Hay que tener calma y finalmente hay que seguir las recomendaciones de las autoridades. Esto no significa que no sirva o que haya algo malo, simplemente, bueno, se van a dar este tipo de cambios que, como bien dices, este tipo de procesos lleva 10, 15 años, pero ahora pues por la premura hay que hacerlo. Así es, gracias, Quique. Y bueno, vamos a saludar con gusto a Marlene Stahl. ¿Cómo están? Con mucho gusto. Gracias, Paco. Sea muy bien. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Son las 5 con 59. Gracias por acompañarnos y por supuesto por haber participado en esta pregunta del día de ayer. ¿Está de acuerdo con el esquema de vacunación contra el COVID-19 que presentó el gobierno? ¿Qué dijeron los mexicanos? Pues mire, estuvo reñido. 54% sí está de acuerdo. 46% nos dijo que no. Recuerde seguirnos a través de arroba imágenes y participar el día de hoy. Nuestra pregunta está de acuerdo también en que se regulen las acciones de agentes extranjeros en nuestro país o deberían actuar con total libertad. Ahí están las opciones. Participe con nosotros con el hashtag abre los ojos y quédese conectado. Muchísimas gracias, Roby. Vamos a ver lo que va a suceder en territorio nacional. Me da mucho gusto saludarte a la distancia. Te extrañamos por acá, pero fíjate que el frío va a continuar, Roby, para que te abrigues muy bien. La tercera tormenta invernal de la temporada en la parte noroeste y el frente frío número 19 estarán a ciento de las suyas hacia toda la región de Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua. Y ahora ya se cubre de nubes por río atmosférico, que es mucha nubosidad y humedad. Durango, Zacatecas y también en San Luis Potosí para allá va la nubosidad. Noreste mexicano, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas mantendrá vientos de 50 a 70 kilómetros por hora en toda la línea fronteriza del noreste. En el Valle de México, centro occidente y oriente del país, cielos parcialmente anulados, Paco, con mucho frío. Y en el sureste, ¿qué crees? Bien despejado. Bendito Dios. Bien despejado. Por fin, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, con temperaturas que ya no ascienden mucho porque ya estamos a nada de iniciar la temporada de invierno, pero sí con termómetros de 24, 25 grados centígrados y mañanas un poquito más frescas. Eso me da mucho gusto. Exactamente. Y aquí en la Ciudad de México, vamos a tener... Ciudad de 25, cielos parcialmente anulados. Así nos vamos a quedar porque ahorita esta corriente en chorro subtropical, que es nublados, va a favorecer el incremento de los mismos. Se llega a presentar lluvias de manera muy ligera o aislada. Qué bueno. Me gusta tu luce del día de hoy. Muchas gracias, Paco. Sí, es como... A la orden. Sí. ¿Por qué te pones de lado? Para que la aprecien bien. Lo que es no saber tomar café. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero volvemos con más. No se vaya de lado así. Gracias, Paco. Los datos diarios del coronavirus, de acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 1.205.229 casos confirmados acumulados. 11.974 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De este total, 889.168 personas ya se recuperaron. 56.582 son los casos activos en los últimos 14 días. Esta cifra, que son las personas que pueden contagiar, sigue todos los días aumentando. Ayer se sumaron 781 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 111.655. La tasa de letalidad de nuestro país es de 9.2 en contra de la global, que es de 12.3%. López-Gatell solicitó a los secretarios de salud de las 32 entidades del país ordenar sus listas de personal para definir quiénes recibirán las 125.000 dosis que se van a aplicar en la primera etapa de la vacunación que inicia este mes. Una inquietud que ha surgido a lo largo de estas primeras horas es si el personal de salud de hospitales privados también va a ser considerado. La respuesta es sí, es todo el personal de salud de las instituciones públicas o de las entidades privadas. También ha surgido la idea de si sólo médicas o médicos. No, la respuesta es no, es todo el equipo de salud. Entonces, si usted es médica, médico, enfermera, enfermero, pero también quienes son camilleros, quienes son químicos que trabajan como analistas en los laboratorios, el personal auxiliar de apoyo, etcétera, todo el equipo de salud. Durante la primera etapa de vacunación en contra del coronavirus, se inmunizará a casi el 91% del total de trabajadores que pertenecen a los equipos de COVID en el IMSS. El director general del Instituto Zoe Robledo explicó que actualmente existen 81 mil 415 trabajadores dedicados exclusivamente a la atención de la emergencia sanitaria y hay 73 mil 474 vacunas destinadas para ello. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó a través de Twitter la precompra de 35 millones de dosis de la vacuna anticovid-19 a la farmacéutica china CanSino Biologics. En su mensaje se felicitó por el acuerdo al secretario de Salud, Jorge Alcocer, el presidente de CanSino, Xu Feng Yu, y a Jerome Pichet de la Tam Pharma. Aseguró que este acuerdo representa más opciones para México. Los estados gobernados por el PAN anunciaron una estrategia común para enfrentar la pandemia en la temporada de invierno. Incluye el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y el incremento de pruebas para detectar el coronavirus. A través de un video, gobernadores de Acción Nacional dijeron que realizan un trazado de datos para evitar más contagios. Esta estrategia abarca los estados de Quintana Roo, de Yucatán, de Guanajuato, de Tamaulipas, de Baja California Sur, de Querétaro, de Aguascalientes, de Durango y de Chihuahua. Los gobernadores también dijeron que se van a coordinar con la federación para la aplicación de las vacunas. En un discurso sorprendente, confirmando también su liderazgo, una mujer que sin duda es la mujer o quizá el político más poderoso del mundo, es la señora Angela Merkel, un discurso que sorprendió a los propios alemanes, que podría ser la última Navidad con los abuelos si no se adoptan más restricciones en el país en contra de la pandemia. Merkel admitió que el virus no está bajo control luego de registrar un récord de 590 muertes en 24 horas. Dijo no estar dispuesta a pagar ese precio, por lo que impondrá restricciones más estrictas. Así es como un político dice, caray, nos equivocamos, vamos a enmendar el camino y no nada más se pone a negar las cosas, los hechos evidentes. ¿Verdad, Gatel? Vivimos en una pandemia y eso significa que vivimos en circunstancias extraordinarias. Vivimos en una situación en la que nos enfrentamos a desafíos que Alemania nunca ha tenido que afrontar antes y debemos responder a estas circunstancias extraordinarias con medidas extraordinarias. Me duele mucho el corazón, pero si el precio de estas sutilezas es que nuestras muertes ahora son de 590 personas al día, entonces no lo aceptaré y tenemos que endurecerlas. En Estados Unidos los contagios por coronavirus están saturando los hospitales. La Agencia Reguladora de Medicamentos en Canadá aprobó la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 días antes de una esperada aprobación en Estados Unidos. La vacuna ya ha sido aprobada por Reino Unido y Bahrein. Ante un repunte de contagios de coronavirus en Estados Unidos y el continente americano, la Organización Panamericana de la Salud llamó a la población a evitar reuniones presenciales en Nochebuena y Año Nuevo. La directora del organismo destacó que la región debe redoblar las medidas de prevención, especialmente en la preparación para las festividades decembrinas. Medios informaron que más de un tercio de los estadounidenses viven en áreas donde los hospitales se están quedando sin camas de cuidados intensivos. Y es que los hospitales que atienden a más de 100 millones de personas la semana pasada informaron tener menos del 15% de las camas de cuidados intensivos disponibles. 22 universidades de Estados Unidos y México resultaron ganadoras del Fondo de Innovación 100.000 Strong, coordinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Embajada de ese país en México y la organización Sin Fines de Lucro, Compañeros de las Américas. El Fondo de Innovación es patrocinado por la Fundación Banorte, la Fundación Gruma y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es una iniciativa que provee el intercambio educativo entre instituciones de educación superior de Estados Unidos, de América Latina y del Caribe. Un grupo de accionistas del Grupo Acerero del Norte, que controla altos hornos de México, celebró un contrato con la empresa Alianza Minero Metalúrgica Internacional para la venta del 55 por ciento de las acciones del Grupo Acerero del Norte. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, esa operación quedó sujeta a la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica. En la Asamblea de Accionistas se aprobó realizar esta operación con la cual Alonso Ancira sale de altos hornos de México, manteniendo como accionista con el 45 por ciento a la familia Autrey. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? América abrirá de la siguiente manera, el Dow Jones 30 mil 68 puntos, el Nasdaq 12 mil 338 unidades, la Bolsa Mexicana 42 mil 736 puntos. Los billetes, el dólar 19 pesos con 20 centavos a la compra y 20 pesos con 23 centavos a la venta. El euro 22 pesos con 52 centavos a la compra y 24 pesos con 50 centavos a la venta. ¿Y qué está pasando en el mundo? Le cuento que el hijo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, está siendo investigado por sus asuntos fiscales. Así lo informó el mismo Hunter Biden a través de un comunicado asegurando que se enteró de la investigación por los fiscales federales y por su asesor legal. Catherine Tai, mujer de origen asiático y experta en asuntos de China, sería la encargada de dirigir las negociaciones comerciales de Estados Unidos en la administración de Joe Biden. De acuerdo con medios locales, se reemplazaría a Robert Leisinger como representante comercial del país. Tai sería la primera asiático estadounidense y la cuarta mujer en ocupar el puesto en el gabinete. Y mira, el gobierno de Estados Unidos inició una queja contra Canadá en el marco del T-MEC por sus cuotas de productos lácteos. Se trata del primer procedimiento de este tipo desde que rige el nuevo tratado entre Washington, Ottawa y México. Según un comunicado en la oficina del representante comercial, autoridades estadounidenses deploran medidas adoptadas por el gobierno de Canadá que son contrarias a las disposiciones del acuerdo y perjudican a los productores lecheros estadounidenses. Y ahora nos vamos al sur, en Venezuela, el dos veces candidato presidencial opositor, Enrique Capriles, dijo que Joe Biden debe entender que el gobierno interino venezolano tiene un plan agotado, que no puede continuar. Lo anterior durante una entrevista dada a conocer por la cadena BBC, y es que Guaidó es reconocido como el líder del país sudamericano por buena parte de la comunidad internacional. Y después del mundo, vamos al clima, con Samantha Robles. ¡Muchas gracias, Quique! ¡Buenos días! 6 con 18 minutos, es momento de que usted se entere que el frío va a continuar. Ya se lo dije, bueno, pues ¿qué va a pasar en territorio nacional? Hablamos que el Golfo de México está bien despejado. Si el Golfo de México está despejado, ¿qué está despejado? La línea litoral, es decir, el bellísimo estado de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península Yucatán, del lado del Pacífico, también está despejado Chiapas, Oaxaca, Guerrero, sureste mexicano, mantendrá algunos vientos que siguen oscilando 50, 60 kilómetros, cuando mucho. Tenemos una corriente en chorro subtropical. ¿Sami, qué es una corriente en chorro subtropical? Son nublados, no se me preocupe. Nublados que se mantienen en la zona centrooccidente, Valle de México, pero lo complicado está en el noroeste. Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua y Durango, incluyendo Sinaloa, están cubiertos en nubes, temporal lluvioso, vientos superiores a los casi 80 kilómetros por hora y tenemos la tercera tormenta invernal combinada con el frente frío número 19, es decir, dos masas de aire frío están favoreciendo baja de temperaturas en el noroeste del país. Justo vamos a ver los termómetros hacia el noroeste y norte. Vemos que en Mexicali 23 grados centígrados mínimas de 6, en Tijuana, Baja California, llegaremos hoy a máximas de 18 y es una mañana gélida, también entre 5 y 8 grados centígrados. El bellísimo Tampi Bay, Puerto de Tampico, máximas de 26 grados con muchísimo sol, mínimas de 19, aquí en Mis Capitalinos Bellos, 10 grados esta mañana, máximas de 23 y continuamos en 26 grados centígrados en el Bajío y Occidente Centro, lo mismo en Veracruz, con 26 grados y mucho sol. Viermos a Tabasco se va a los 27, también en Campeche, 27. Mañanas de 16, 19 grados centígrados. El Bello Cancún, 26 grados centígrados con mínimas de 20. Se da cuenta cómo bajaron las temperaturas, bueno, pero al menos en Tuxo, Teres, Chiapas y en Oaxaca seguiremos rondando los 30 grados centígrados. Mi queridísima Estal, vámonos contigo al otro lado del estudio, más información. Ayer 9 de diciembre, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, cumplió un año detenido en los Estados Unidos. En tres ocasiones ha intentado obtener su libertad bajo fianza, pero han sido rechazadas. 365 días después, su juicio aún no comienza. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, conoció en 12 meses centros de detención en Texas y Nueva York. La Fiscalía de Estados Unidos lo detuvo el 9 de diciembre de 2019 y casi de inmediato lo presentó en una corte vestido de color naranja, con un traje completo de mangas cortas, esposado de muñecas y tobillos. ¿De qué lo acusan? En la causa CR19-576, Estados Unidos contra Genaro García Luna, aparecen tres cargos por narcotráfico y uno por falsedad de declaraciones. Meses después, le agregarían el delito de pertenecer a una organización criminal. En total, cinco cargos que la Fiscalía asegura que están suficientemente respaldados en registros financieros, inmobiliarios y de naturalización, intercepción de comunicaciones, pruebas obtenidas en otros países e información que se leó de computadoras y teléfonos personales confiscados. A lo anterior, se sumaron recientemente las declaraciones de testigos colaboradores cuyas identidades no se conocen, como tampoco se sabe si fueron recientemente detenidos o ya estaban en reclusión. El resultado, 955 mil páginas de pruebas que hasta hoy, Genaro García Luna no ha podido ver. César de Castro, su abogado, ha alegado una y otra vez que su cliente ha estado bajo medidas inusuales de aislamiento, incluso antes de que iniciara la pandemia por el coronavirus. En la última audiencia celebrada el lunes, De Castro insistió en que estas condiciones persisten. Desde el 28 de octubre, dijo, no he podido comunicarme con él. La razón se atribuye al coronavirus. El centro de detención de Brooklyn parece ser un foco de infección. Genaro García Luna, preso número 59745-177, presentó tres solicitudes de libertad bajo fianza a la Corte de Nueva York, argumentando que la cárcel es un riesgo para su salud. Las tres fueron rechazadas por tres diferentes jueces, con lo cual el futuro para el exsecretario de Seguridad Pública es el encierro. Porque se ha declarado inocente de las acusaciones y porque la pandemia, que congela su proceso, continúa en Nueva York. Pasó ya un año de audiencias cortas, donde el derecho a un juicio rápido establecido en la Constitución de Estados Unidos ya tardó en llegar. A las ocho de la noche de ayer, las puertas de la Basílica de Guadalupe fueron cerradas para evitar aglomeraciones de peregrinos. El recinto católico permanecerá cerrado hasta el domingo 13. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantienen en las inmediaciones para evitar incidentes. Durante la primera etapa de vacunación contra el COVID-19, se va a inmunizar a casi el 91% del total de trabajadores que pertenecen a los equipos COVID en el IMSS. Ya se tienen 73.474 vacunas, destinadas para ellos del total de 81.415 trabajadores. El canciller Marcelo Ebrard confirmó la precompra de 35 millones de dosis de la vacuna anti-COVID-19 a la farmacéutica china CanSino. En su mensaje, felicitó por el acuerdo al secretario de Salud Jorge Alcocer y aseguró que representa más opciones para México. En Durango, la doctora Azucena Calvillo, acusada de intento de homicidio por el magistrado Héctor Silva, a quien estuvo atendiendo por COVID, logró su libertad provisional bajo caución. En medio del llanto, la doctora Azucena agradeció las muestras de solidaridad. Tras las detenciones de Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, en donde precisamente el gobierno mexicano no fue informado de la operación en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, ayer el Pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular las labores de los agentes extranjeros de agencias como la DEA, el FBI, la CIA, entre otros. Entre los cambios se contempla también su actuación por tiempo definido y bajo el marco de la cooperación bilateral. La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. Y bueno, en la Cámara de Senadores también fueron aprobados en lo general y en lo particular los cambios a la ley del Banco de México con el objetivo de facilitar la recepción de dólares provenientes de remesas de los Estados Unidos a México. Entre los cambios también destaca que Banxico puede adquirir los dólares que no pueden repatriarse a los Estados Unidos. En Fast Track, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad las reformas a la Ley del Seguro Social y la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la cual fija los topes de cobro de comisiones de las Afores. Además, se incrementan las aportaciones totales a la cuenta individual de los trabajadores del 6.5% al 15% a partir del 2023 y se reduce de 1.250 semanas a 1.000 semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez. Ayer anduvo muy hacendoso el Senado. También aprobó la Ley General de Educación Superior que tiene como objetivo garantizar a la población el derecho de acceder a este nivel educativo. La disposición legal establece la gratuidad de la educación en sus instituciones públicas. El senador de Morena, por Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue quien propuso la iniciativa y expresó que la educación superior en el país elevará sus estándares de calidad. En ceremonias separadas, Graciela Márquez y Galia Borja rindieron protesta ante el Pleno del Senado como integrantes de las juntas de gobierno del Inegi y del Banco de México, respectivamente. Galia Borja fungirá como subgobernadora en Banxico en sustitución de Javier Guzmán, quien concluye su periodo el 31 de diciembre. Cinco días después de que apareció un video, el precandidato de Morena al gobierno de Guerrero Pablo Amilcar Sandoval, descendiendo de una camioneta con placas sin registro oficial y con un ballet que le carga el saquito. El aspirante trató de dar una explicación al hecho. A pesar de que las imágenes son evidentes, él dijo que le da risa lo que digan. Pues sí, muchos políticos imbéciles como él les da risa. Ja, 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 le da risa lo que digan. A mí también me va a dar mucha risa cuando los guerrerenses le den usted una patada en sálvase a la parte y no sea gobernador. Ja, ja, ja. No, pues si quieres ya síguele, Roberto, todo el noticiero es tuyo. Se dice la mañana con 41 minutos. Qué bueno que están participando con nosotros a través de redes sociales. Dígame, ¿está de acuerdo en que se regulen las acciones de agentes extranjeros en nuestro país? ¿O deberían actuar con total libertad? ¿Qué dice hasta este momento nuestra encuesta? Pues ahí lo tiene. Que sean regulados el 75% y que sean libres el 25%. Arroba, imagen sea, son nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos puede localizar, síganos y forme parte de esta comunidad. Mientras, le cuento, mire. En redes sociales circula este video en el que se observa como una mujer... Es chistoso porque, digo, gracias a Dios no pasó a mayores. Esta pobre mujer se la lleva a la corriente y entonces ciertos caballeros que ven que están en problemas pues acuden a ayudarla. Pero hay uno en específico que hizo la labor más importante. O sea, el señor se rifó para que esta señora... Vea usted, no se mojara. Ah, mire, si no hubiera sido por el señor tremenda mojadona que se pone la señora, ¿verdad? Bueno, pues está circulando en redes sociales y ya ha desertado ciertos comentarios. Como le digo, si no fuera por la sombrilla pues hasta se habría mojado la pobre mujer. Es que se tenía que mojar menos. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con más información. No se mueva. Oiga, le cuento que dos personas en Gran Bretaña que recibieron la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech sufrieron una reacción alérgica. Por ello, reguladores británicos les aconsejaron aplicarse la dosis a quienes tengan historial de alergia severa solamente. Salud Pública en Inglaterra confirmó la reacción alérgica en dos miembros de su personal durante el primer día del programa británico de vacunación contra el coronavirus. Entonces hay que tomar conciencia de ello. Esto no significa que la vacuna no sirva, pero si usted tiene alérgicas severas, bueno, pues abusados. Allá el presidente López Obrador dijo que en el país no hay una oposición muy fuerte, aunque sí legítima por expresar su desacuerdo con su proyecto de nación. Detalló que es un hombre acostumbrado a las críticas de sus adversarios, pero no a los chantajes, por lo que invitó a los gobernadores de la alianza federalista a presentar una propuesta de cambio a la ley federal de coordinación fiscal si es que no están conformes con la distribución de las participaciones federales que reciben. Es legítimo. La verdad que no tenemos una oposición muy fuerte. Además, los conservadores han actuado por la vía pacífica. No ha habido violencia. Entonces, no hay nada que temer. Le voy a decir una cosa a la oposición. Ojalá que sí tomaran en cuenta lo que dice el presidente, porque tiene razón. O sea, hemos tenido una oposición inexistente totalmente, carente de sentido, carente de sentido común, carente de propuestas. La verdad es que la oposición está desaparecida. No sé si porque tengan una cola muy larga que les puedan pisar o porque se haya perdido también la iniciativa y la inteligencia. En otro sentido, el presidente consideró justo y necesario un nuevo incremento al salario mínimo a calificar como vergonzoso que las percepciones de los trabajadores en el país se ubiquen en el último lugar de toda América Latina. López Obrador señaló que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se mantiene trabajando en el tema debido a que es una prioridad de recuperar el poder adquisitivo de los mexicanos. Y es jueves. Y saludo con mucho gusto a mi querido Luis Huertman. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Y Paco, efectivamente, para solucionar muchos problemas se necesita un poco de paciencia, orden, dos elementos que no son muy usuales en nosotros y menos lo estamos viendo en estos momentos de crisis, ¿no? Y estos malos hábitos nos pueden complicar mucho las siguientes etapas de esta pandemia. Ahora que ya tenemos esta noticia de que ya hay un programa de vacunación y de nuevo paciencia y orden tienen que surgir de nosotros, Paco, de los ciudadanos para sacarnos poco a poco de esta terrible situación porque la vacuna no es milagrosa. No todos la vamos a recibir de inmediato y bajo ningún motivo sustituye a usar el cubrebocas, el exceso de higiene, la sana distancia y al confinamiento que debemos de tener en nuestras casas. Quien lo puede y tenerlo lo más que podamos todos. Entonces, si ya solamente nos hemos dado cuenta que con la llegada de diciembre tenemos calles llenas, abarrotadas, actividades sociales para buscar celebrar, imaginémonos qué pudiera pasar, Paco, en las siguientes semanas cuando se dé la impresión de que porque ya vacunaste al personal de salud o a nuestros adultos mayores, pues la crisis ya se acabó, ¿no? Entonces, de nuevo, Paco, paciencia para seguirnos cuidando por varios meses más. Yo digo no menos de seis o siete y después el orden para que las etapas de vacunación no se vuelvan una avalancha de problemas y que todos estemos ahora sí que atorándonos unos a otros corriéndonos, corriendo para tener una vacuna, ¿no? Y por eso también otra cosa muy importante, el cuidado de la vacuna, Paco, porque mira, no va a faltar la delincuencia que quiera idear un mercado negro para engañarnos y así también una vez más buscar cómo meter corrupción para tener una dosis y con la promesa de evitar la enfermedad. Estemos conscientes, Paco, todo esto nos va a llevar al menos todo el próximo año. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos del virus y viene la fase más delicada de este año, por lo cual, si no nos cuidamos nosotros, Paco, nadie nos va a cuidar, querido Paco. Luis, además, hay que tomar en cuenta no solo lo que estás diciendo, que no es la cura mágica, sino también la capacidad de adaptación que tiene este virus, ¿no? Apenas acabamos de tener noticias de contagio de dos leones en un zoológico en los Estados Unidos, de contagio de dos mascotas en la Ciudad de México, así que hay que ser todavía muy cuidadosos porque este virus tiene una capacidad importantísima de adaptación y de cambio. Así es, Paco, ¿te recuerdas hace más de un año cuando comentábamos tú y yo lo que decía Calimán de serenidad y paciencia y ahora le tenemos que agregar orden, querido Shaolin. Así es, gracias Luis, muy buenos días. Un gran día para todos y vamos juntos adelante como siempre. Así no hay de otra. Gracias Luis. Oigan, y no cabe duda que esta pandemia ha representado una gran oportunidad para las compañías de tecnología. En Rusia, una empresa ha comenzado a entregar pedidos de restaurantes con la ayuda de estos pequeños robots que tienen en pantalla. Se llaman Yandex Rover y por ahora solo hacen entregas en el barrio céntrico de Moscú. Estos repartidores son capaces de reconocer objetos en el camino y planificar la ruta evitando obstáculos. Imagínate Paco, de repente que llega lo que pidas de comer o algo así en un robotcito de esos. Pues mira, que no lo vean los secuaces del Mayo Zambada porque ya veré que van a estar llenos de qué van a estar repartiendo más adelante. ¿Se cayó un dron y que de repente tenía lechuga del diablo y esas cosas? Es correcto, es correcto. Lechuga del diablo, hágame el favor. Bueno, Mary Jane. Oiga, ahora mire el comportamiento de este lobo. Recientemente llegó al zoológico de China y ha estado caminando sin parar haciendo una especie de ocho o infinito en la tierra. Los cuidadores del animal aseguran que fue expulsado por su manada y está un poco deprimido por lo que probablemente esté lidiando con la soledad caminando así. Pues cómo no lo van a expulsar. No debe dejar dormir a nadie haciendo ochos todo el día. Es que es bien raro, no se lo pasaron vueltas y vueltas y no se echaba. Pobrecito el lobo. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Y tenemos otra más. Exactamente, porque ¿qué creen? No acabamos de entender. Este es el único lugar que tenemos, el planeta. Todavía nos falta mucho para que nos vayamos a Marte. En Yucatán, durante un saneamiento del cenote de Shanghai, un buzo, adivina qué encontró, Paco. Encontró 117 medidores de luz. No sé cómo llegaron ahí. Bueno, sí sabemos cómo llegaron ahí. Qué poca abuela, ¿no? Exactamente, pero además no solo eso, recolectaron 700 kilos de residuos y además ahí te va la lista. Envases de plástico, clásico. De estas neveras de unicel. Las hieleras de unicel. Inodoros, imagínate, encontraron inodoros, colchones, llantas y bueno, un sinfín de cosas. Entonces, esto se suma a lo que supuestamente debe ser un lugar sagrado, pero bueno, los 117 medidores que son sumamente contaminantes. Entonces, mientras en el mar encuentran esta máquina enigma porque se hundió en la guerra, no sé si tenemos inodoros. No sabes qué, además los medidores tienen un rastreo muy específico, que vean quién es el puerco que los echó por ahí. Impresionante, impresionante, porque si 117 a alguien le dijeron deshazte de ellos y pues dijo, mientras no los vean, ahí van. Sí, ni hablar. Gracias, tenemos otra hora de información para usted. Vean nada más que impresionante imagen. Es el municipio de Escobedo, Nuevo León. Un motociclista esquivó a la muerte, así como lo escucha. Con en cuestión de segundos se da cuenta del paso del tren por lo que alcanza a inclinar la moto para derrapar y salir proyectado hacia un costado de las vías. Testigos del accidente acudieron a auxiliar al motociclista quien se levantó ileso. Cuestión de segundos, lo que dividió el antes y el después de la vida de este hombre de no perderla. Vean nada más impresionante. Los asaltos siguen a la orden del día. En esta ocasión una joven que se encontraba hablando tranquilamente por teléfono en San Martín, Mexicapam, en Oaxaca, sufrió el robo de su celular. Un sujeto se le acerca e intenta quitarle el teléfono. Comienzan a forcejear. La mujer es arrastrada hasta que la rata logra su objetivo y escapa con el celular. Y este estúpido que ve en pantalla así se divierte es el alcalde de donde cree de Santiago en Nayarit. Rodrigo Ramírez es una fiesta en donde acudieron más de 100 personas en plena pandemia sin requisitos de medidas sanitarias, sin cubrebocas. El presidente municipal aparece con su chela bailando sin problema. No, bueno, de verdad que como hay gente inconsciente, lo que tendría que hacer es dar el ejemplo y ahí está. No es el único escándalo de este estúpido porque, pues bueno, el mes pasado fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por violencia de género luego de amenazar públicamente y golpear a su pareja sentimental Paloma Díaz. De verdad, qué políticos tenemos de asco en este país. La incongruencia de los maestros en Chiapas es sorprendente. No quieren clases presenciales porque es muy peligroso, no hay condiciones porque se pueden contagiar, pero ¿saben qué es lo que sí hicieron? También salieron a marchar. Ayer los integrantes de la CENTE amenazaron con no regresar a clases en enero como lo estableció la CEPA en los estados que ya se encuentran en semáforo verde durante la protesta en Tuxtla Gutiérrez en donde la mayoría de los profesores, eso sí, portaba cubrebocas, pero obviamente no había sana distancia. También exigieron que no desaparezca el Fondo de Ahorro y Beneficio Social así como la libertad de los llamados presos políticos. En la comunidad de Santa Rita El Invernadero en Oaxaca, un grupo de indígenas mantiene retenidos a tres funcionarios del Ayuntamiento de Las Margaritas y a un delegado del gobierno a cambio de dejarlos ir piden la construcción de 240 viviendas que les prometieron además de la liberación de tres de sus compañeros quienes fueron detenidos en octubre del año pasado luego de que amarraran y arrastraran al edil de Las Margaritas José Luis Escandón. Estas cuatro personas están aquí en la Casa de Jidad que van a estar como usos de costumbre en la comunidad y van a estar aquí en la comunidad. Esperamos que el secretario de gobierno intervenga y que haga una una liberación de las tres de los tres compañeros que hemos este hemos viniendo gastado gastando dinero y gastando dinero que no ha habido ninguna respuesta. En Durango la madrugada de este miércoles la doctora Susana Calvillo acusada de intento de homicidio por el magistrado Héctor Silva a quien había atendido por COVID logró su libertad provisional bajo caución. En medio del llanto la doctora Susana agradeció las muestras de solidaridad y de cariño. Te los agradezco con el corazón. estoy nerviosa yo nunca había estado en una situación así y muchas gracias por estar aquí apoyándome. Es una persona que no está acostumbrada a los problemas y razón por lo cual está destrozada anímicamente. Ella está ahorita en un shock postraumático. Cambiando de tema en Oaxaca se mantienen en semáforo amarillo todo el estado de la pandemia. Decenas de vendedores ambulantes instalaron una feria en el Zócalo de la ciudad y la Alameda de León. Juegos mecánicos y puestos de comida atraen a decenas de familias que poco guardan la sana distancia. Algunos comerciantes argumentan que no han recibido ayuda del municipio por lo que tienen que trabajar para recuperarse mientras que algunos ciudadanos no están de acuerdo con la verbena popular por el peligro de contagio. Eso está muy mal ahorita. Totalmente mal porque eso no deberían de haberlo autorizado más que todo porque con el virus que hay y todo esto que ponen cala más gente y es cuando más enfermedades va a haber. No sabíamos que estaba esto pero sí la verdad da miedo y creo yo que va a haber más contagio. Y los nueve gobernadores panistas anunciaron cinco acciones en sus respectivas entidades para combatir la pandemia de coronavirus durante la temporada invernal. En los nueve estados gobernados por acción nacional será obligatorio utilizar cubrebocas en espacios públicos. Esto como parte de la nueva política común de salud para enfrentar la pandemia anunciada hoy por los gobernadores panistas. Cada estado determinará las sanciones y fecha de entrada en vigor de esta medida. Como segunda medida se duplicará el número de pruebas contra coronavirus. Para ello se realizarán pruebas a domicilio en empresas y lugares públicos. Se intensificará la estrategia para rastrear y aislar posibles sospechosos. En estos nueve estados estarán prohibidas las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, posadas y todo evento social relacionado con la Navidad y el Año Nuevo. Además se abrirán centros de denuncia para reportar fiestas y aglomeraciones. Por último se iniciará la estrategia de coordinación para la aplicación de vacunas en la que se realizará un padrón de personal médico, grupos vulnerables y servidores públicos con alto contacto físico. Los datos reales dibujan una tragedia humanitaria sin igual en la historia del país. Los estados gobernados por el PAN tomamos la determinación de trabajar con absoluta seriedad sustentados en el conocimiento científico para proteger la salud de las familias. En la Ciudad de México la Procuraduría Social podría aplicar multas a quienes realicen fiestas o reuniones de más de 10 personas durante la pandemia. La sanción oscilaría entre 868 mil 688 pesos y ésta se duplicará cuando la falta se repita una segunda ocasión o más hasta llegar a los 17 mil 376 pesos. La Prosoc hizo un llamado especial a los habitantes de unidades habitacionales y edificios de departamentos para que cumplan con los protocolos de seguridad sanitaria. Tras reinfectarse de COVID-19 y permanecer internado para observación médica, el gobernador de Baja California Jaime Bonilla salió del hospital. El mandatario estatal mencionó que no sabía quién lo había infectado pero el sábado por la tarde tuvo todos los síntomas de la infección por lo que de inmediato acudió en busca de atención. Fue gracias a que continuó realizándose pruebas de detección a pesar de ya haberse contagiado que pudo saber que volvió a contraer la enfermedad. En Estados Unidos, Nueva York registra el mayor número de muertes por COVID-19 en ese país. Para hablar de la situación actual agradezco mucho al médico residente de medicina interna en el Metropolitan Hospital Center, Mauricio González, que nos ha acompañado también durante la pandemia a través de sus redes sociales y que ha hecho una labor extraordinaria. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, muy buenos días. Un placer estar contigo de nuevo. Igualmente, pues cómo van las cosas, de verdad preocupante y además creo que no solo la gente somos inconscientes, sino los políticos han venido de verdad a complicar este asunto de forma impresionante. Ha sido un reto masivo de proporciones épicas tratar de unificar la información, Paco, a nivel de países. En Estados Unidos, mi experiencia es que ha sido un país completamente dividido y polarizado en cuestión de la información científica para combatir esta pandemia. Tú bien recuerdas, tú y yo platicamos cuando el pico de casos de COVID-19 en Nueva York, que fue el primer epicentro en Estados Unidos, estaba en todo su apogeo. Pero gracias a la voluntad de los neoyorquinos, la verdad que lo hemos llevado muy bien. El uso de cubrebocas es mayor al 75, 80 por ciento. Hemos seguido las instrucciones de salud pública de mantener la sana distancia, lavarse las manos, mantener ventilados los espacios y fuimos de los primeros estados en el este en suprimir la transmisión de casos al punto que nuestra tasa de positividad llegó a ser menos del 1 por ciento. Ahora, no es sorpresa, Paco, lo que estamos viendo en Estados Unidos es simple y sencillamente el producto del Día de Acción de Gracias. Sabíamos que esto iba a suceder, esto no era un quizás, era un cuándo y ese momento ha llegado. Más o menos en este momento, ¿cuáles serían las cifras en la ciudad y en el estado, querido Mauricio? Nueva York sigue estando bien, sin embargo, la tasa de positividad en la ciudad de Manhattan es casi ya el 3 por ciento. Hay lugares en Nueva York, en el estado, donde la tasa de positividad puede alcanzar hasta el 5.5 por ciento. Por eso se han puesto a cabo nuevas reglas, como los... ya no se puede estar en bares y restaurantes después de las 10, se tienen que estar afuera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Paco, en otras partes de Estados Unidos, Iowa, Dakota, Nebraska, es un verdadero desastre. Solo para darte un pequeño dato, nosotros seguimos en Estados Unidos los informes en cuestión de estadística de un centro que se llama The COVID Tracking Project, y ellos ayer reportaron un récord, 3 mil muertes solamente el día de ayer. Y esta tendencia va a seguir es un hecho que sobre todo con las festividades navideñas, esto se va a mantener y es posible que se incremente. Y tú hablas con mucha propiedad del Día de Acción de Gracias y aquí en México tenemos también nuestras propias fechas que podrían ser la antesala de un desastre, el 12 de diciembre el Día de la Virgen de Guadalupe, por supuesto, el 24 de diciembre, el 31 de enero, momentos en los que la gente le gusta reunirse y lo entendemos, pero creo que deberíamos de tomar un ejemplo importante, Mauricio. Por supuesto, Paco, el problema es que la información, bueno, la solución en lugar del problema, la solución es que la información tiene que estar unificada. Siento yo, y esto es un sentir, nada más, no tengo datos para soportar esto, que la información tiene que estar, se tiene que unificar y tiene que estar dada constantemente, todos los días, masivamente, todos los medios, a través del gobierno, sobre la problemática que representa COVID-19. Una problemática es que sabemos tú y yo que en la etapa presintomática y asintomática hay infección en personas que lucen bien. Sabemos que en congregaciones en más de 10 personas el riesgo es alto, entonces, el mensaje ideal sería mandar a la población un mensaje conciso diciéndoles por esta temporada, por este año, no lo hagan, es demasiado el riesgo y muy poco el beneficio, por favor, no, no se congreguen. Yo sé que es difícil mandar esos mensajes a la población, pero realmente vale la pena, vale la pena por ahora. Pues, Mauricio, como siempre, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, te admiramos, te seguimos en redes sociales, una de las voces más sensatas en esta pandemia, sin duda, ha sido Mauricio, búsquenlo en sus redes, escuchen sus mensajes, vean su chamba, su trabajo, que ha sido muy importante. Mauricio, muchas gracias. Gracias, Paco, que estés muy bien. Un abrazo fuerte, gracias. Vamos al clima, Samantha Robles. Muchas gracias, Paco, buenos días, 7 con 12 minutos, saludamos con muchísimo gusto a toda la gente que ya se despertó con nosotros desde hace rato y los que apenas van abriendo el ojito también ya es momento de su café, no se le vaya a olvidar. A ver, Sammy, ¿qué va a pasar en territorio nacional? Yo con mucho gusto le digo, noreste mexicano, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, vientos, vientos de 50 kilómetros por hora, esto principalmente en la línea fronteriza, no tenemos por allá nada, cielos parcialmente nublados. Región oroeste, llega un nuevo sistema frontal, estamos hablando que es el número 19, llegó desde hace dos días asociado de la manita con la tercera tormenta invernal de la temporada en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango. Se mantienen nublados, por aquí si los vientos superan los 70, los 80 kilómetros por hora, tenemos un temporal lluvioso y además baja de temperaturas, condiciones en el centro en general, cielos parcialmente nublados por la tarde, condiciones templadas, mañanas y noches que siguen entre 5 y 10 grados centígrados, occidente, centro, valle de México, oriente del país y sur y sureste, se mantiene despejado con temperaturas de 26 a 28 grados centígrados por la tarde, cielos parcialmente nublados y sin lluvia. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos, ya despertaron, yo espero que sí, son 10 grados centígrados y máximas de 23, los cielos estarán parcialmente nublados para jueves, viernes y sábado y se lo adelanto de una vez para el domingo también, vamos a máximas por la tarde, 24 grados centígrados en Guadalajara, Jalisco, los zapatillos en el occidente centro y en general en la zona Bajío se mantendrán temperaturas, le comentaba yo a usted, de 26 a 28 grados centígrados promediando, pero ya no los 30, ¿por qué, Sammy? Pues porque estamos muy próximos a iniciar ya el invierno, estamos en esta transición importante de termómetros, 9 grados centígrados, mañanas y noches, desde hoy y hasta el domingo en Monterrey, Nuevo León, los regios de mi corazón, pues bueno, le decía yo que hacia la frontera del noreste mexicano, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas hay vientos arrachados, pero en general se mantienen cielos despejados y una recuperación después de el paso de sistemas frontales, 16, 15 grados centígrados al despertar entre 28 y 30 de este jueves y hasta el domingo y en Los Cabos mantendremos Los Cabos Baja California, mandamos muchos besos, ¿cómo están? Bueno, vamos a mantener para esta tarde máximas de 27 grados centígrados con mínimas de 14, 11 grados para el día de mañana, 10 el sábado, se mantiene mucho más frío y eso sí, las máximas no se modifican, 26, 27 grados centígrados, hoy todavía un temporal lluvioso, despejado para el fin de semana, Vámonos contigo del otro lado del estudio, ¿cómo están? Gracias a mi Roxy, bueno, les cuento, en redes sociales se volvió viral una serie de fotografías en las que se ve a un perrito callejero, vean qué precioso, recibiendo atenciones por parte de algunos trabajadores de un Oxxo, el perrito, bautizado como Migajón, estuvo en el Oxxo desde el primer día en que comenzó su construcción y se quedó ahí vigilando, solicitaron adoptarlo y ahora Migajón ya tiene su propia casita ahí afuera de la tienda y ahí lo atienden los mismos trabajadores y le dan mucho amor, qué bonito ejemplo, ojalá todos los 250 mil millones de tiendas de este tipo hicieran lo mismo, imagínense cuántos perritos salvarían, hacemos una pausa y regresamos. Y también hay buenas noticias, señores, mire este acto de bondad, un periquito que perdió su pico pudo recuperarlo gracias a la ayuda de unas personas que le colocaron una prótesis, así es, se desconoce cómo fue que el ave perdió esa parte saliente de su cabeza, sin embargo, ahora ya podrá hacer su vida con normalidad gracias a estas personas que decidieron ayudarle, mire, mire qué bien quedó, parece como si no hubiera pasado nada y ya anda el periquito muy feliz con su vida normal. Tenemos más información, no se mueva. En la Ciudad de México, autoridades del sistema de transporte Metro informaron que fueron colocadas imágenes con códigos QR en 21 trenes de la línea 2 y exhortaron a los usuarios a que se registren para prevenir y ayuden a prevenir contagios de COVID-19. En caso de haber estado en el mismo sitio de alguien positivo a coronavirus, la persona será notificada vía mensaje de texto para que tome las medidas necesarias y rompa la cadena de contagios de COVID-19. Lo anunciaron las autoridades religiosas y civiles. Las celebraciones del 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe fueron canceladas ante la presencia del COVID-19. Hoy las mañanitas a la Virgen son distintas. Ya no será el tradicional 12 de diciembre. Recordándoles también que la Basílica de Guadalupe estará cerrada los días 10, 11, 12 y 13. La pandemia del COVID-19 frenó momentáneamente a los millones de feligreses que visitan a la Virgen de Guadalupe año con año. Los que se atreven a iniciar su peregrinación deben de aguantar el cansancio y ahora la discriminación. Las discriminaciones sí empiezan desde pues venimos sobre la carretera caminos atravesando pueblos brechas en donde nos encuentra la gente a algunos les parece bien pero la mayoría pues nos toman de necios tercos o sea personas que no entendemos no que ellos entiendan que si nosotros venimos es por nuestra fe al grado de que llueve truene nosotros tenemos que caminar. Sin importar de dónde se desplace los peregrinos deben de cumplir la promesa a la morenita del Tepeyac Tengo una manda de 15 años vengo caminando pero pues este año desafortunadamente no vamos a poder venir por las contingencias que estoy aparte estoy saliendo del COVID entonces no tengo las condiciones para venir caminando no estoy bien de salud quedé con mucha resaca este año no hay grandes peregrinaciones no hay millones de visitantes aún así la promesa debe de cumplirse unos dan gracias otros agua o paletas pues de que no hay mucha gente no hay mucha gente que venga y pues es muy difícil que las acepten por lo mismo de la contingencia mucha gente está desconfiada por lo mismo que está pasando pero pues uno tiene que cumplir porque no que la virgen va a decir ah ya te curé ya vete a tu casa no uno tiene que cumplir hasta que Dios nos dé licencia por primera vez la basílica de Guadalupe cerró sus puertas a los millones de peregrinos nacionales y extranjeros no habrá mañanitas solo ese silencio que ha dejado la pandemia del COVID en México para Imagen Raúl Flores Martínez bueno vamos a las calles de la Ciudad de México precisamente con mi compañero Atalo Mata que está precisamente en el enlace digo en el enlace en el operativo para que la gente pueda tener cuidado y no se vaya a contagiar en las inmediaciones de la basílica Atalo buenos días así es Paco en el enlace que hacemos en este momento muy buenos días mira estamos sí desde las calles de la Ciudad de México calles vacías en esta zona déjame decirte que serán al menos tres cinturones de seguridad los que la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana pues ahora y con otras instituciones estarán encargadas de realizar este operativo para que pues la gente no se acerque aquí a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe es la colonia estrella estamos en la mera esquina de Calzada de Guadalupe y Talismán en la Alcaldía Gustavo Amadero esto es totalmente inusual tanto todos los días del año como en estas fechas de visitar a la Virgen Morena estamos viendo que las calles están vacías completamente es un operativo de orientación el que se le da de parte de las autoridades de la policía pues a la gente que trata de acercarse que trata de ir a la Basílica que a lo mejor no se ha informado de que la Basílica va a estar cerrada en estos cuatro días 10, 11, 12 y 13 de diciembre y hoy es el primer día justamente de este cierre de la Basílica también un hecho histórico ahora por la pandemia en este 2020 agradecemos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la policía capitalina quienes nos permiten la entrada aquí a este operativo a este dispositivo estamos con el comandante Lisandro Nieves subdirector de la policía montada muy buenos días buenos días oiga entonces hay tres digamos al menos tres cinturones de de seguridad están desde las salidas carreteras si bien bien ha determinado la Secretaría de Seguridad Ciudadana dar seguridad por el tema del 12 de diciembre para el evento de la Basílica como punto número uno tenemos un cinturón de seguridad en los puntos carreteros para estar haciendo la recomendación a la ciudadanía y que recuerde que la Basílica está cerrada en estos días principales del día 9 de diciembre al 13 el segundo punto de seguridad es lo que es el entorno ya a los accesos principales de la Basílica digamos que desde circuito interior más o menos si tenemos contemplado los cierres de insurgentes misterios cantera martín carrera ferrocarril hidalgo talismán euscaro son los accesos principales hacia lo que es el centro de la Basílica por lo cual están contemplados estados de fuerza de policía promedio de 2.200 entre coordinación de tránsito policía de proximidad y grupos especiales metropolitanos pertenecientes a la policía metropolitana de la Ciudad de México vamos a pedirle a Jonathan Ramos así ahí viene caminando estamos pues haciendo algo que pocas veces se podría hacer en el año comandante y podemos caminar libremente aquí todo cerrado incluso pues como que no tiene mucho caso que los negocios abran sus cortinas porque pues la gente no va a venir por ahí vemos a los jugos que tienen poca gente pero también pues si vemos hacia el fondo pues allá podemos ver la Basílica Antigua y la Basílica Actual la Nueva del lado izquierdo pues es algo que inédito ¿no oficial? Sí, claro que sí el tema es por la la contingencia que estamos viviendo actualmente evitar en todo momento que se propague los contagios por el tema del COVID-19 la recomendación que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana es evitar los accesos a las peregrinaciones y en dado caso de que llegaran a acudir algunas personas que no estuvieron enterados pues hacerles las recomendaciones de la sana distancia el uso de cubrebocas el gel antibacterial para siempre estar haciendo el fácil de no estar ya con los contagios excesivos Usted es subdirector de la montada dónde están los caballos y cuál es el estado de fuerza completo cuántas camionetas va a haber helicópteros vigilando cómo le van a hacer Sí lo que contempla la Secretaría de Seguridad Ciudadana es un estado de fuerza de 2200 policías coordinación con tránsito policía de proximidad y grupos especiales metropolitanos la policía montada desempeña un servicio pegado a lo que es la zona boscosa de la parte detrás de Basílica con caballada y los grupos especiales en el entorno de los cierres que le mencionaba yo con protección de barreras y en todo momento estar orientando a la ciudadanía el tránsito está normal para los que habitan aquí los comercios igual o sea hay buena información y buen apoyo por parte de la policía para estar en coordinación con la alcaldía y que la gente transite normalmente los que habitan aquí vamos a suponer que llegaran un grupo de peregrinos como le van a hacer si ellos quieren pasar aunque sepan que está cerrada la Basílica ya sabemos que la fe es muy fuerte aquí en México y que quieran saludar aunque sea desde lejos el santuario y que quieran entrar como como contener esa fe o a la gente que pues es apasionada por su por su religión por la Virgen de Guadalupe bien por principio de cuentas este se hizo mucha difusión este y tenemos puntos carreteros este donde personal de la Secretaría está participando para hacerles de su conocimiento que la Basílica está cerrada por lo que se les recomienda que regresen a sus lugares de origen porque no tiene caso que lleguen por los cinturones de seguridad que se están implementando dado caso de que llegaran al punto este como se puede ver tenemos cordones de seguridad este hay barreras de protección se les orientaría para este hacerles ver por qué motivo este están los dispositivos y orientarlos al regreso de sus zonas este de 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 donde donde habituan normalmente ¿no? Bien, una última recomendación pues que en todo momento este tengan considerado que el tema de la pandemia este sigue este que se cuiden que usen el cubrebocas el gel antibacterial la sana distancia sobre todo son las recomendaciones que se le hace ver a toda la ciudadanía que son muy devotos de venir estos días a la basílica me agradezco muchas gracias a Lisandro Nieves subdirector de la policía montada Paco pues es la información así que pedirle a la gente que no se acerque a esta zona porque pues va a ser muy complicado poder pasar por las calles incluso a nosotros déjame decirte afortunadamente como nosotros tenemos pues acreditaciones de prensa pudimos entrar pero nos costó un poquito de trabajo incluso pues la policía pues está haciendo su trabajo para no permitir que se acerque la gente y mucho menos peregrinos por su bien para no acercarse y evitar más contagios por la pandemia de SARS-CoV-2 muy bien gracias querida talo te mando un fuerte brazo creo que no me escuchó bueno y aquí entendemos la importancia que tiene la Virgen de Guadalupe en la cultura mexicana en el alma de todos los mexicanos el 12 de diciembre tiene una trascendencia especial pero este año es distinto hoy los festejos y rituales deben de suspenderse o modificarse la fe se debe de encontrar en casa por eso esta semana le hemos presentado un trabajo especial que hicimos hace cuatro años sobre la Virgen Morena la Morenita del Tepeñac el 5 de octubre de 1976 una semana antes de su inauguración el Papa Paulo VI envió su breve para elevar el nuevo santuario a la categoría de basílica menos las basílicas mayores solo son las cuatro de Roma entonces para que un templo sea declarado basílica menor tiene que ser asociado a una de las cuatro basílicas principales de Roma que son Santa María la Mayor San Pedro San Pablo Estramuros San Juan de Letrá al mismo tiempo que se llevaba a cabo la construcción de la basílica Fray Gabriel Chávez de la Mora y el padre Alfonso Ramírez Caso elaboran la liturgia para consagrar el nuevo templo cuando se hace una consagración de una iglesia nueva hay una ceremonia bastante larga es como bautizar los muros de la iglesia ir pasando por cada cruz del viacrucis ir ungiendo con crisma las cruces se encienden unas velas debajo de cada una de estas cruces en el altar el altar se baña también de crisma de aceite también lleva cuatro lámparas porque va a simbolizar la consagración del lugar entonces era una celebración coreográfica masiva hay que coordinar por eso el agua bendita el incienso los santos solos la crisma entonces planeamos que fuera en dos días una celebración muy compleja la idea de dividir en dos partes la ceremonia parecía lógica para todos pero no para el representante del papa paulo sexto monseñor oracio cochetti el ceremoniero del santo padre el ceremonio papal monseñor cochetti cuando revisó el ritual que habíamos elaborado fray gabriel y yo nos puso un pero dice es que esto no está previsto en el ritual de consagración resulta que ya teníamos el librito incluso impreso la primera reacción del ceremonio del papa no se puede hacer esto no se puede otra cosa es tan larguísima la ceremonia y todo entró en choque el monseñor con mucha amabilidad estuvimos todo eso él consultó a Roma resultó que se aprobó por la congregación de ritos nuestro ritual planeado a la mexicana se nos concedió como ad experimentum y solo para esta ocasión que desligáramos la liturgia de consagración de la primer misa de consagración y la pusiéramos una el día anterior como víspera y luego la gran celebración el día 12 un milagro de la virgen se nos concedió el milagro a las 6 en punto de la tarde inició la procesión para la entrega y la dedicación de la nueva basílica un momento interesante fue la entrega de las llaves los arquitectos constructores le entregan al señor cardenal como pastor de la iglesia las llaves de la nueva basílica para que él las tome y abra por primera vez la puerta como pastor de la iglesia entonces el 11 en la tarde fue toda esa ceremonia de consagración del edificio ya consagrado el 12 trasladar la imagen que era otra aventura delicadísima y cargada de emoción sacar la imagen trasladarla y recibirla acá y celebrar la misa entonces fue como primeras vísperas así se dice el itunes primeras vísperas o 11 en la tarde y luego la solemnidad del día 12 pues un ritual muy especial señores hoy es jueves bravo eso quiere decir que estamos a unas cuantas horas del fin de semana son las 7 de la mañana con 38 minutos un placer que siga con nosotros hoy amanecemos en Pachuca Hidalgo vean que bonita imagen ciudad considerada como la cuna del fútbol en México ya que tuvo el segundo club en la historia del fútbol nacional el primero fueron los alvinegros de Orizaba fundado en 1908 ahí está aficionados del fútbol con su datito interesante de Pachuca y también hoy tenemos amaneceres como este que nos manda Carolina M me dice amanece en mi bella Guadalajara saludos y vaya que si es bella Guadalajara para muestra una imagen ahí la tienen que bonito gracias Caro vamos a ver otra fotografía esta es de CC hola desde Playa del Carmen así amanece saludos muchas gracias CC que bonito es Playa del Carmen hay que cuidarse mucho por los brotes de COVID muchas gracias por compartir con nosotros esta imagen del cielo nublado pero muy bonito y Mario SA así amanece saludos desde Mazatlán Sinaloa excelente inicio de semana igualmente para ti gracias excelente inicio de semana y muy bonita imagen que nos compartes de Mazatlán Sinaloa tan hermoso puerto ay miren que bella está la playa cuantas ganas de ir a la playa pero bueno vamos ahora a un resumen de estados en Chiapas maestros de la CENTE marcharon para mostrar su desacuerdo con volver a clases en enero aseguran que no hay condiciones paradójicamente en la movilización no guardaron la sana distancia aunque la mayoría sí llevaba cubrebocas en Tamaulipas una pareja de adultos mayores murió intoxicada al registrarse un incendio en su domicilio en Nuevo Laredo el fuego inició en un calefactor que el matrimonio tenía en la sala para mitigar las bajas temperaturas en Guanajuato colectivos y personal de la fiscalía estatal localizaron 35 bolsas con restos humanos en postas clandestinas en las faldas del Cerro del Toro en Acámbaro los restos pertenecen a cuerpos que fueron desmembrados e inhumados recientemente en Oaxaca decenas de vendedores ambulantes instalaron una feria en el Zócalo y la Alameda de León poco les importó la pandemia familias enteras estuvieron llegando a los juegos mecánicos rodeados de puestos de comida y juguetes la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller llamó a denunciar actos indebidos y recordó que uno de los ejes del actual gobierno es el combate a la corrupción a través de redes sociales pidió no permitirla y denunciarla en otro mensaje Gutiérrez Müller consideró que la corrupción es lo peor que tiene una sociedad y pidió a los ciudadanos exigir siempre transparencia en el manejo del dinero público el senador Manuel Velasco coordinador del partido verde subrayó que están unidos y en pie de lucha para lograr una victoria electoral en el estado de Nayarit con Miguel Ángel Navarro Quintero como aspirante a la gobernatura el líder del partido verde en la Cámara Alta opinó que el político nayarite es un hombre honorable al que lo respalda su experiencia en el servicio a Nayarit y al país la nacionalidad mexicana no se pierde nunca y no hay forma de renunciar a ella mencionó el diputado federal por Morena Juan Carlos Loera al referirse a una iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados esta indica que los connacionales podrán entrar al país con cualquier pasaporte extranjero siempre y cuando conste en el documento que nacieron en México con esto no tendrán necesidad de solicitar permiso para ingresar la minuta aún deberá de ser aprobada por el Senado de la República y vamos con más información internacional con Enrique Viena el Gavirá gracias Paco el gobierno de Francia presentó un proyecto de ley para luchar contra el islamismo radical con él pretende estrechar el control sobre los lugares de culto y prohibir algunas prácticas incompatibles con los valores de la República Francesa en un contexto de tensión con el mundo musulmán también busca responder a la inquietud de los franceses frente a la amenaza yihadista y a una reciente ola de atentados este anteproyecto de ley no es un texto contra las religiones ni contra la religión musulmana en particular al contrario es un proyecto de ley de libertad es un proyecto de ley de protección es un proyecto de ley de emancipación ante el fundamentalismo religioso y más allá ante cualquier ideología o cambio que perseguiría los mismos propósitos el presidente de irán Hassan Rouhani dijo estar dispuesto a respetar de nuevo en cualquier momento sus compromisos en materia nuclear asumidos frente a la comunidad internacional pese a las críticas de los ultraconservadores iraníes Rouhani subrayó su deseo de solucionar por la vía diplomática la crisis provocada tras la salida de Estados Unidos del acuerdo y ahora nos vamos a Brasil el presidente Jair Bolsonaro destituyó a su ministro de turismo Marcelo Álvaro Antonio así lo informaron fuentes oficiales luego de que trascendieran sus supuestas discordias en el gabinete al parecer el lugar será ocupado por el actual presidente de la empresa brasileña de turismo Emperatur Gilson Machado y mire se acuerda el caso de los aviones bueno pues la aerolínea brasileña Gol se ha convertido en la primera en reanudar los vuelos comerciales de estos polémicos Boeing 737 Max que fueron retirados del servicio a nivel mundial en marzo del 2019 esto después de que los aviones de este modelo se estrellaran causando la muerte de 346 personas tras meses de revisión el primer vuelo con pasajeros despegó del aeropuerto de Sao Pablo con destino a Porto Alegre mire el próximo lunes 14 de diciembre se va a producir un eclipse total de sol pero podrá verse parcialmente en varios países de América del Sur y otras regiones del mundo durante 24 minutos la luna nueva pasará por la cara del sol y lo cubrirá completamente durante poco más de dos minutos haciendo que el día se transforme en noche en Chile y Argentina se podrá ver en su totalidad y mire la ironía un crucero de la compañía Royal Caribbean Cruises que estaba en medio de un viaje a ningún lugar interrumpió su travesía tras identificar un caso de COVID-19 a bordo por lo que volvió a la costa de Singapur todos los pasajeros que interactuaron con el paciente fueron puestos en cuarentena dentro de sus camarotes los viajes a ningún lugar son una iniciativa adoptada por algunas aerolíneas y otras empresas de transporte para brindar alivio al estrés por el confinamiento pero bueno pues mire lo que les pasó los vestidos para fiesta deberán de esperar unos meses más para que sean lucidos ante la pandemia por el COVID-19 las celebraciones se han cancelado y con ello ha disminuido la venta de trajes de novia vestidos de novia o vestidos para 15 años también fundada en 1937 por una familia libanesa es una tienda especializada en la venta de vestidos para novias quinceañeras primeras comuniones entre otras ceremonias está ubicada en la calle República de Honduras casi esquina con República de Chile en la Ciudad de México es una de las tiendas de la calle de Honduras que era mejor conocida como la calle de las novias mi abuelo es libanés vino de Líbano llegaron en Puerto por progreso y de ahí vinieron a la Ciudad de México es la tercera generación ok mi tío abuelo fabricaba aquí en Chile 71 abrigos y aquí se vendían y ya fue evolucionando ahora a vestir ya fue evolucionando cuando la calle cambió de giro a mediados del siglo pasado empezó con novias después comunión bautizo y todo eso ahora la Ciudad Luz como las otras 180 tiendas de este tipo en el rumbo ha sido duramente golpeada por la pandemia porque las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19 impiden realizar fiestas y celebraciones somos especialmente golpeados porque mientras no haya chance de hacer las fiestas que haya salones de fiestas iglesias pues la gente no hace sus ceremonias sobre todo 15 años sin novias no se están haciendo las ceremonias estamos pegados hago el peo más de un 90% de los ingresos y seguimos en ese tenor actualmente en la Ciudad Luz y otras tiendas de la calle de las novias existen atractivas promociones y descuentos de hasta 60% con lo que tratan de generar ingresos que les permitan sobrevivir la pandemia imagen cuando inició la pandemia fuimos testigos de innumerables muestras de cariño y solidaridad hacia el personal de salud que se encargaba de los primeros enfermos por COVID médicos y enfermeras recibían aplausos a las 7 de la noche en distintos barrios del mundo en un acto que fue perdiendo vigencia conforme se alargó este mal actualmente pocos se acuerdan de ellos otros más incluso ya dejaron de aplaudir en un mundo donde la mayoría está impaciente por regresar a su vida normal pues ya se cansaron del encierro pero nos olvidamos de quienes no han tenido descanso desde el inicio de todo esto y que además han perdido compañeros y amigos que se quedaron en el camino por tratar de salvar a alguien más es por ello que me gustaría regresar a los homenajes pero no sólo para los médicos y enfermeras que como buena infantería se encuentran en el frente de batalla sino también a esos otros oficios y profesiones que directa o indirectamente se juegan la vida todos los días por un desconocido que quizá nunca tomó las cosas en serio y es que pensemos por un momento cuántas personas interactúan con un enfermo COVID si piden una embalancia estamos hablando que la cadena inicia con choferes rescatistas y asistentes para llevarlos al hospital si el contagiado llega por su propio pie entonces se está recibiéndolo por camilleros personal administrativo archivistas trabajadores sociales practicantes y despachadores de farmacia una vez internado los especialistas requerirán de muestras de laboratorio repartidas por mensajeros a químicos y laboratoristas o que me dicen de quienes hacen que un hospital funcione ingenieros de calderas operativos circulantes telefonistas o los afanadores esas personas que se encargan de la limpieza del lugar de los servicios básicos quienes llevan la ropa de cama la basura o esos materiales contaminados si la libras tal vez requieras de un trabajo de un terapista si no le darás que hacer a choferes de carroza embalsamadores personal de la morgue enterradores o encargados de cremación también están los nejistas y ni qué decir de los voluntarios o obligados en kioscos y centros donde se realizan las famosas pruebas COVID y seguramente la cadena sigue pues son tantos que muchas labores permanecerán en el anonimato aún así va desde aquí un abrazo porque gracias a ustedes esta inmensa maquinaria sigue en pie ¿te acuerdas cómo te ponías de malas cuando en tu trabajo te dejaban hacer algo extra o que no te correspondía? ahora piensa en todo el personal que mencionamos trabajando horas extra a marchas forzadas y sin insumos que están a punto de explotar sobre todo cuando salen a la calle y ven que el resto sigue con su vida normal por lo pronto para todos ustedes muchas gracias vamos ahora con Real Estate gracias amigo fiel y el día de hoy hacemos contacto con Alejandro Dacourt él es el director general de ID Animal y nos tiene una invitación muy especial a un evento que vale mucho la pena Alejandro ¿cómo estás? buenos días hola Marlene ¿cómo estás? mucho gusto feliz de platicar contigo cuéntame por favor va a haber un pues un maratón de adopciones ¿no es así? sí 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 bueno primero quiero agradecerles que en la edición pasado de mayo gracias a apoyo de ustedes y de muchas otras organizaciones logramos pues sacarle y darle hogar a 60 animalitos la verdad creo que es una muy buena muy buena una muy buena labor así es el día de mañana tienen este este maratón ¿es así? ¿perdón? ¿es el día de mañana este adoptatlón? arranca el 12 de diciembre y termina el 6 de enero lo que queremos es que en esta época navideña que hay mucho regalo de animal que sean adopciones responsables que la gente sepa lo que hace y les damos protocolos para que lo logren hacer ahorita tenemos más de 120 animales listos para hogar y en estos días estamos subiendo otros 30 o 40 más que van a estar listos para buscar hogar y tengo entendido que es de manera digital ¿no? ¿qué hay que hacer para poder adoptar? la idea es que entren a www.idanimal.mx diagonal adoptables y ahí van a van a encontrarse estos 112 animalitos hermosos le dan click al que más les guste y se contactan directo con la pues ya con la protectora que lo tiene resguardado y ellos ya coordinan todos los protocolos que sean que son que son indispensables ¿no? claro perfecto Alejandro pues te agradezco muchísimo vamos a estar muy al pendiente a partir del 12 de diciembre www.idanimal.mx hay que ver todos los adoptables y ya lo saben adopten no compren gracias Alejandro muchas gracias a ti que estén muy bien gracias vamos contigo Paco más información la conferencia mañana de este jueves se mencionó el compromiso del gobierno federal de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país al hacer uso de la palabra Olga Sánchez Cordero llamó al poder judicial agilizar la impartición de justicia y a los abogados a mejorar su desempeño desde esta tribuna pública hacemos un llamado al poder judicial agilizar el trámite de resolución no de este caso en particular sino de todos los asuntos en los cuales la demora en la impartición de justicia esté trayendo como consecuencia la afectación de un derecho tan importante como la libertad personal sirve esta interpretación para hacer también un llamado a dejar muy claro que el papel de los abogados es muy importante sobre todo en los procesos penales y que debe ser mejorado en muchos sentidos principalmente en el aspecto de la calidad de las estrategias y argumentos que se vierten ante los jueces debemos estar muy pendientes de todas las voces que claman justicia en el pueblo de México Samantha Roles tiene un mensaje de despedida no puede ok señoras, señores gracias adiós abrazo adiós